Desde tempranas horas de la tarde en el Madison Square Garden de Nueva York, se vistió con el tricolor colombiano y recibía a Karol G y al Team G para darles una noche llena de sorpresas. Karol G lo hizo de nuevo y logró cumplir uno de sus tantos sueños, cantar en el Madison Square Garden de Nueva York, pero lo que más sorprendió fue uno de sus invitados. Sí, nos referimos a Ozuna. Ozuna sorprendió al parecer en Tarima y literal, el Madison Square Garden se cayó con la presencia del dominicano en Tarima. Por supuesto que una partecita de su tema con Karol G, Hello y también Caramelo, completo se cantaron. Anuel y Ozuna siempre han estado juntos en las buenas y en las malas y han sacado muchísimas colaboraciones juntos. La química entre ambos los llevó a hacer desde entonces el disco Los Dioses, pero en los últimos meses no se han dejado ver juntos y ya ni siquiera se siguen en redes sociales. También se rumora que los cantantes puertorriqueños tuvieron problemas luego de que Ozuna mostrara su preferencia y gusto en público por la hora Gatúbela. Muchos señalan que la cercanía entre ellos se debe a una colaboración y otros ya han llegado lejos al insinuar que al negrito de ojos claros le gusta Karol G. Obviamente eso es algo que le molestaría a su colega Anuel. Si bien Ozuna fue quien siempre le dio ánimos al auto llamado Dios del Trap durante los meses que estuvo preso por posesión ilícita de armas de fuego. Hace unos días atrás Ozuna dijo que Karol G era la más dura, unas palabras con las que muestra su admiración a la colombiana. Pero parece que esta afirmación no le ha sentado muy bien a muchos de sus seguidores y le llevaron las críticas. Las palabras de Ozuna no han sentado nada bien entre los fans de otras artistas que le han reprochado al negrito de ojos claros no mencionar a Nati Natasha o Rosalía y lo han tachado de mal agradecido. Karol G. y Ozuna han colaborado en varias ocasiones a lo largo de sus carreras. La primera vez fue en Hello en 2016 y la segunda en la canción Odisea en 2021.